San Mateo Correa San Mateo dijo bueno si yo permito que se confiesen pues van a decirle todo al padre y después solamente tengo que sacarle la sopa al padre y entonces cuando trataron de torturarlo para que revelara el secreto de confesión él nunca estuvo dispuesto a hacerlo y fue capaz de entregar la vida por no revelar el secreto de confesión es el testimonio tan grande que nos da San Mateo Correa y precisamente este año se cumplen 100 años de su martirio vemos que él murió el 6 de febrero de 1926 perdón se cumplen 90 años de su martirio entonces en este aniversario de su entrada al reino de los cielos pidamos su intercesión sobre todo por todos los sacerdotes que se dedican a hacer esta labor en el confesionario que Dios los bendiga viva Cristo